La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, realiza trabajos de mantenimiento y reparación de tuberías de agua potable en la colonia Miramundo y Calle Altical. Francisco Rivera, encargado de la reparación, comenta al respecto. Como ANDA le estamos dando mantenimiento a una línea de 12 pulgadas de hierro fundido. El problema ya tenemos un par de meses de tenerlo. Debido a la gravedad que no teníamos cierto accesorio, pero que lo logramos conseguir, estamos dándole mantenimiento. Esta línea abastece principalmente lo que es el pical y parte de Valle del Sol, al igual que unas colonias aledañas por acá. El problema persiste en que en donde se juntan un tubo con otro, se nos ha roto lo que es el empaque. Lo que vamos a hacer ahorita es sustituir ese empaque, hacer unos cortes en el diámetro de la cañería, romperlo, cortarlo a la medida y proceder a unirlo nuevamente. Que del 100% de Apopa, quizás un 5% se me ha quedado sin agua. Entonces que vamos solventando poco a poco y esperamos que en el transcurso de esta semana ya estemos al 100% todo en Apopa. Los habitantes del lugar manifestaron que esta problemática les estaba generando el mal servicio de agua potable, pero aseguran que este mantenimiento les traerá beneficios. Me parece bien porque así se beneficia a la comunidad, ya que nosotros también nos preocupamos por andar aquí con la comunitaria. Bueno, aquí está bueno porque me dice que en verdad el agua aquí está escasa. Por ejemplo, dice que ahí no hay agua. Anda espera solventar esta situación lo más pronto posible y pide a los habitantes armarse de paciencia mientras se finalizan dichas reparaciones. Para Telenoticias 77, informó Araceli Quintanilla.